Domingo Domingo 17 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 de versículo 44 al 52 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra El reino de los cielos se parece también a la red Que echa en el mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena la arrastra a la orilla Se sienta y reúne los buenos en cestos y los malos los tira Lo mismo sucederá al final del tiempo Saldrán los ángeles Separará a los malos de los buenos Y los echará al horno encendido Ahí será el llanto y el rechinar de dientes ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron sí Él les dijo Ya ven Una escriba que entiende del reino de los cielos Es como un padre de familia que va sacando del arca Lo nuevo y lo antiguo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El evangelio de hoy nos propone tres parábolas del reino Son tres parábolas que empiezan así El reino de los cielos se parece La insistencia en el tema del reino indica la importancia que tuvo para Jesús El domingo pasado veíamos como el reino tiene que extenderse a todos ya en este mundo A pesar de las dificultades del maligno Hoy Jesús nos dice que poseer el reino es lo más grande que nos puede ocurrir Como aquel que encuentra un tesoro en el campo y vende todo para comprar el campo Y el comerciante en perlas preciosas Que encuentra una de gran valor y vende todo lo que tiene para conseguirla A través de tres comparaciones el evangelio viene a decirnos que quien se ha encontrado con Cristo Y ha descubierto su proyecto Cambia en la vida del creyente la escala de valores con que produce su existencia Y todo otro valor resulta sin mayor precio Quien lo ha descubierto vende cuanto tiene y adquiere aquel campo Se ha de vender todo, hay que entregarlo todo por causa de este valioso objeto Este tesoro requiere una inversión alta O mejor dicho una inversión total Pero la parábola también dice que resalta la alegría inmensa de haber encontrado el tesoro En comparación con este tesoro todo lo demás que se posee es escaso Su valor no tiene proporción con el tesoro Las cosas que se tienen por mucho que sean Se vuelven insignificantes ante el verdadero valor Por cuya causa vale la pena vivir Este tesoro es el reino de Dios Y por lo tanto el mismo Dios El que ha encontrado a Dios mediante el mensaje de Jesús Renuncia con alegría a todo lo demás Ha encontrado la vida El que tiene a Dios lo tiene todo Solo Dios basta La parábola de la perla no solo suscita la idea de un altísimo valor Sino también de la belleza inmaculada El reino de Dios no solamente es el más excelso valor Sino también el más bello y perfecto que se puede conseguir Aquí se habla de un gran comerciante que trafica en joyas Nunca ha encontrado una perla tan valiosa y fina Sin reflexionar va cuando la encuentra a vender todo cuando tiene Todo el inventario de ese negocio para adquirir esa perla Por su experiencia sabe que la perla recompensará la inversión Por eso cuando la ha encontrado está dispuesto a entregarlo todo Por causa de este único objeto valioso Cuando nos dedicamos a la búsqueda no podemos descansar hasta haber encontrado lo que buscábamos Las parábolas desean resaltar el gran valor del evangelio predicado por Cristo Verdadero tesoro descubrir Verdadera perla por la cual vale la pena venderlo todo El acento se pone en el descubrimiento de Cristo Que exige como consecuencia el desprendimiento de todo lo que se posee No solo lo material en cuanto a dependencia de los bienes También las maneras de actuar y de pensar diferentes a las del reino Y así adquirir la perla encontrada Esta acción debe estar caracterizada por la alegría y en libertad Al llevarla a cabo pues consideramos que vale la pena Es la actitud del cristiano que entiende la palabra de Cristo Aunque ha tenido su encuentro con él Así actúa quien ha descubierto el mensaje de Cristo Que lo llena de sagacidad, rapidez y radicalidad de decisión De alegría al realizarla Jesús nos invita a aspirar a los bienes superiores Y por esa razón debemos renunciar a los bienes inferiores Pues son transitorios Es una renuncia positiva pensada Ya que es darle un lugar al más, al mejor Dar el todo por el todo Por esa razón hay alegría en nuestra decisión de renuncia Este tesoro, la perla preciosa Es la palabra de Dios El reino, Cristo mismo Darlo todo por él es ganarlo ¿Qué bienes consideramos valiosos Que nos están impidiendo hacerlo de este campo? ¿Dónde está el tesoro escondido? ¿Qué tipo de actitud nos impide? El reino de los cielos pues Decíamos que es el mismo Jesucristo El tesoro escondido de nuestra parábola No es algo material Sino que es Cristo mismo Importa infinitamente más al Señor de las cosas Que las cosas del Señor El reino de los cielos Del que Cristo nos está hablando En estas parábolas Es el mismo El centro de su mensaje es su persona Él es el único y verdadero tesoro Pidamos por todos a la Virgen Trono de la sabiduría Que nos dé a conocer mejor su inestimable valor Para que podamos dar testigos de él Ante nuestros hermanos Y ante todo el mundo Que el Señor nos bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias!